¿Qué tal? En el capítulo anterior encontramos a Arneson en unas cuevas del pantano. También recogimos un extraño libro hecho con piel humana. Ya podemos volver a Londres en el capítulo 7 el libro del más allá. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Quién va? ¿Quién crees? Sepa que soy hábil con el revólver. Qué tontería Dr. Watson. Según tengo entendido cuando se vio en el imperativo de defender su propia integridad, la de sus camaradas o la de su nación, usted huyó. ¿Es que no vas a presentarnos Sherlock? Watson, le presento a mi hermano Mycroft, el chico de los regados de la reina. Ah, eso es un mal augurio. Pues allá donde Mycroft viaja, el tedio le sigue. En contraste desde luego con Sherlock, un hombre cuya obsesiva búsqueda de lo trivial arruina hasta el plan mejor preparado como si de un huracán fuese. ¿Tienes idea de lo que has delicada? Sus excentricidades de Edelweiss han puesto en peligro una de las relaciones tan saludables como la mantequilla. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo? El mal actúa. De una rareza y salvajimos como nunca he contemplado. Algo de otro mundo. Que supuran la oscuridad más allá de nuestro mundo. Mundo. Hemos visto cosas que desafían toda explicación. Nuestra mística, magia, debe ayudar. Vierta. El gobierno británico no invierte recursos en locos o drogados. Recomponemos. Conozco a los hombres como usted. Hombres con las palmas grasientas que susurran al oído. Que empiecen guerras. Que envían a los hombres como yo a morir en ellas. Usted y el resto de sus corpulentos se cuacen. Corpulento. Esa era. Resulta interesante serlo. Que al volver a alejarte de la cordura haya encontrado otro yo. En verdad, tiene razón. Muy bien. La decisión está tomada, entonces. Disculpe. Estamos solos. No podemos huir de este problema. Debería llevar el libro y el mensaje codificado a David a Barnes. A ver qué puede averiguar. Volvemos al principio otra vez. Vale. Tenemos que volver otra vez a la librería Barnes. Y por cierto, lo que dijo antes de que cambió un John por otro tiene toda la razón. En el juego anterior, Sherlock tenía un amigo imaginario que se llama John. Ahora no es imaginario, pero eso también se llama John. Por eso ha cambiado un John por otro. Puede retirarse, Watson. Haga lo que deba. Bueno, pues Watson está solo. Vale. Mensaje críptico a Ashmad. El mensaje transcrito por David se dirige a Ashmad. Y ya hemos visto el mensaje. Cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban. En la luz que guía a Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. Y tenemos aquí el libro, el libro maldito de Bayou. Este es el libro que tenía piel humana, ¿verdad? Sí. El libro que fue encontrado en el Bayou cerca de Nueva Orleans. Se encuentra dividido en secciones marcadas por símbolos. Se ha visto a uno de estos en todo el Bayou y cerca del altar debajo del puerto de Londres. El libro está redactado en un lenguaje oscuro. Pero Barnes consiguió traducir varias páginas. Y ahora aquí tenemos dos cosas activas. ¿Qué menciona el mensaje críptico de Ashmad? Y ¿Quién es el líder de la secta y qué pretende? Pues vamos a la librería. Otro hundimiento cerca de Escocia. Compre de stand para todos los detalles. Casa Soraliega, librería. Puedo hacer un viaje rápido a la librería. Por cierto, espera. No vaya a ser... que haya que hablar con el niño este. Ah, mira. Ha comprado un periódico. Artículo Tempestad Asesina. La Tormenta del Siglo. La tempestad a la que muchos llaman ya la Tormenta del Siglo lleva a una quincena arrasando la costa al oeste de Lochavel. Los oficiales se encuentran alarmados por los signos de intensificación de la Tormenta. La Tormenta está pasándole factura a las embarcaciones y a las vidas de los marineros. Con 34 navíos declarados perdidos. Incluso mientras se envía a imprenta este artículo, hay cientos de vidas pendientes de un hilo conforme los marineros luchan contra los elementos. Por desgracia, se ha prohibido que se envíe una unidad de rescate de la Royal Navy debido a las peligrosas condiciones. Su Majestad, la Reina Victoria, tuvo una reunión de emergencia con sus ministros sobre la crisis que se cierne en nuestras costas. Y se sabe que fenómenos parecidos de menor importancia se están dando por todo el mundo. Vale, esto tendrá que ver con el regreso, bueno, con la entrada de Cazulo en nuestra dimensión. En otras noticias, un ladrón francés con las iniciales AL está jugando con Scott Langyard. El ladrón francés AL será Arsenio Lupin, seguramente. No sé si eso será un caso secundario para Holmes. Vale, pues ahora sí. Librería de Barnes. Vance, ¿cuánto tiempo? Doctor Watson, en efecto. Y como siempre me alegro de verle. ¿En qué puedo ayudar? Vale, tenemos... Un comentario que dice parece fácil. Seguro que se declaró a la mujer. No me acuerdo cómo se llamaba. A la viuda. Y seguro que le dijo que sí. Vale. Parece feliz. Alguien está lleno de alegría. El señor Holmes, el... Fue una gran inspiración. La última vez que estuvieron en la ciudad me ofreció un consejo estimulante. Que he seguido desde entonces. Si algo es Holmes es provocador. En efecto, a menudo es duro escuchar la espinosa verdad, pero funcionó. Y ahora mi corazón está lleno. Me alegro de oírlo. Muchas gracias, doctor. Vale, no lo dice claramente, pero estoy seguro de que sí. Vale, tenemos dos cosas. Puede traducir este libro o sobre la luz guía de Stevenson. ¿Barns, le dice algo la luz guía de Stevenson? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es Robert Louis Stevenson. El autor novel, pero cada uno... Pero cada vez más célebre. He estado siguiendo su trabajo. Es un hombre interesante. Me parece que sus inclinaciones literarias lo han apartado del negocio familiar. ¿Qué le dice eso? Escribí un poema. A ver si... Si lo sigo teniendo. No digas de mí que decliné débilmente los trabajos de mis padres. Y huí del mar, del mar, de las torres que fundamos y de las lámparas que iluminamos. Los trabajos de sus padres. Me pregunto a qué se dedicarán. Tengo un libro sobre las grandes familias británicas. Si los Stevenson tienen renombre, aparecerán en él. Por favor, eche un vistazo. Debería estar en las estanterías de la derecha. Uf, no me digas que he rebuscado, ¿no? Si eso es así... Si... Si el texto de la luz de Stevenson tiene que ver con Robert Louis Stevenson y además tiene que ver con el trabajo de sus padres... Menudo... Es un lío. Vamos. Si no recuerdo mal... Robert Louis Stevenson no creó un... Un ferrocarril a vapor. O no, no, ferrocarril no. Fue el primer... Los primeros coches a vapor. Los primeros automóviles a vapor. Creo que fue él uno de los primeros que construyó uno. Y hubo una carrera muy famosa entre a ver quién es el que... El que construía el vehículo, el automóvil... El mejor automóvil. Y creo que lo ganó él la carrera. Bueno, eso ya... No sé si lo veremos o no. ¿Puede traducir este libro? La última vez que hablamos mencionó su habilidad para traducir textos ocultos. Me preguntaba si podría ayudarme con este libro. Desde luego yo... Dios mío. Por Dios, ¿en qué lugar consiguió este grimoire? Es una larga historia. ¿Qué opina de él? Al parecer describe rituales paganos. Deidades antiguas. Vaya, qué maravilla. Podría intentar traducirlo para usted. Solo las páginas que contienen ese símbolo. Esa sección en realidad. Entidad del océano o del tiempo. Vaya. Ya estoy en ello, como podrá observar. Si pudiera acabar tan pronto como le sea posible. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vance afirma que el nombre de Stevenson le recuerda al deprometedor autor escocés Robert Louis Stevenson. Quizá me esté equivocando con el que construyó el automóvil. Porque aquí pone que es un autor escocés. Pues no sé, pero podría buscarlo. A ver. Nobelista, cuentista, poeta y ensayista. Entonces me estoy equivocando. No, no es el que yo decía. Entonces, ¿quién es el Stevenson? No, no sé. No sé de dónde he sacado eso, pero me sonaba mucho a... A esa carrera famosa de... Pero yo creo que eso fue en Estados Unidos. Bueno, da igual. Vance recomienda un libro sobre las grandes familias que se encuentran en las estanterías que están a su derecha. Venga. Grandes familias británicas. Este volumen reúne hechos, historias y cotilleos sobre los miembros y los éxitos de las grandes familias británicas. Es un relato un tanto chauvinista de los mejorcitos de Gran Bretaña. Vale, ubicación Escocia, ¿no? A ver. Sí, Escocia. Es un autor escocés, así. Período... A ver, primero... Claro, pero es que no nos dice nada. No nos dice nada... Este libro de las grandes familias británicas no nos dice nada de... No nos da pistas. A ver. De las torres que erigimos, los faros que encendimos. Trabajo de mis mayores, que huí del mar. Torres que erigimos, faros que encendimos. Vale, vamos a ver qué dice logros, marítimos, ubicación Escocia, y no sé, título... Estoy seguro que su familia tenía que ver algo con el mar, porque aquí dice... Huí del mar. Huí del mar, así que logro marítimo, ubicación Escocia, porque dice que él es escocés. Ahora solo me queda saber el periodo. Que aquí no dice nada de qué periodo es. O un título, pero tampoco dice... Recuerda, autor... No dice nada de... De que su familia, o él, tenga algún título. Voy a poner sin título, a ver. No. No. Vale, tiene que ser algo de un título. ¿Caballeros? No. Pues, en algo me estoy equivocando. O exploración militar en vez de marítimo. 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 Pues no lo sé, otra vez me atasco aquí Yo creo que los textos no te están dando toda la información Huí del mar Vale, entonces pones marítimo Ubicación Escocia Autor escocés, vale Yo creo que esas dos están bien Pero si esas dos están bien Significa que haciendo esto Ah, míralo Míralo, ahí está El libro de grandes familias británicas Mencionaba brevemente a los Stevenson Célebres por sus faros repartidos por toda Escocia Es curioso que el iniciador de esta estirpe Comparta el mismo nombre que el tal Robert Louis Stevenson Desde que se dirigiera el faro de Bell Rock en 1810 Los Stevenson han dejado su huella por toda Escocia Con sus hitos de ingeniería civil en la industria marítima Tanto si los faros han sido desconstruidos por Robert Stevenson Como por sus hijos Alan, David o Thomas Los marineros que recorren las costas escocesas Tienen que agradecerle a la dinastía Por guiarles hacia la prosperidad con seguridad ¿Y quién es el líder de la secta y qué pretende? Pues no tengo ni idea Esto ya no lo puedo No sé No tengo nada aquí activado Lo único que tengo es esto Pero a no ser que este haya terminado No, no ha terminado ¿De qué me ha servido saber todo esto de Stevenson? ¿Qué menciona el mensaje críptico de Archman? No lo sé porque no lo ha traducido todavía Grande familia británica Familia Stevenson Y mensaje críptico de Ashman ¿Puede ser? No Familia Stevenson, sí Primer vistazo de Vance al libro Y artículo tempestad de asesina Ahí está El mensaje menciona un ligar No, es un lugar En el que la secta tiene Está lleno de fallos De fallos Gramaticales esto, eh La secta tiene planeado reunirse Un faro construido por los Stevenson Al oeste de Lochaver Vale Ahora, ahora le puedo El mensaje menciona un lugar En el que la secta tiene planeado reunirse Se lo voy a preguntar Tienen un mapa costero De Escocia En efecto Ha descubierto por qué son famosos los Stevenson Logros en la ingeniería de Faro Tiene mi agradecimiento por el libro Un placer, doctor Necesita alguna parte De la costa en particular Lo chévere Costa oeste Lo desenrollaré sobre el escritorio Ahora me dará un mapa, ¿no? Todo suyo Mientras me ocuparé de la traducción Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Esto es que hay que usar un objeto Que será el mapa Nada, por este lado A ver Tiene que ser un faro Está claro Pone cuatro Y hay cuatro mapas Cuatro faros Habrá que seleccionar los cuatro faros Faro de Ar El faro diseñado y construido por Alan Stevenson En 1849 Se encuentra en el extremo occidental De la península de Ardamuchar En lo Cháver La arquitectura y decoración Refleja una influencia egipcia Lo que hace que sea único Entre los faros escoceses La torre, hecha de granito rosa Y con un fanal negro llamativo Se alza 36 metros sobre las rocas Paro Ruba Nangal Ruba Nangal significa punto extraño En gaélico escocés Esta torre de luz simple A la par que elegante Hecha de ladrillo Construida en 1857 Por David y Thomas Anderson Stevenson Que no es ni siquiera la única Que erigió la dinastía ese año Con sus 19 metros de altura Proyecta una luz que abarca 10 millas náuticas Iluminando el camino de los barcos Que recorren el Sound of Mull Que separa la isla de Mull de Escocia Todos dicen la altura ¿Tendrá algo que ver la altura? ¿Habrá que hacer algún tipo de cálculo de altura o algo? El Faro Esqueribore El Faro Esqueribore Ubicado en la isla homónima Se encuentra en el sureste de la isla habitada de Tire O Tiree La torre diseñada y construida por Alan Stevenson en 1844 Es testimonio de la determinación de los obreros e ingenieros del imperio Por facilitarle la vida a los marineros El Faro tardó 6 años en construirse Y fueron numerosos los hombres que arriesgaron sus vidas Para construir este Faro de seguridad de granito Sobre rocas peligrosas Y este no tiene altura Así que Lo de las alturas No hay que hacer nada Y este sí que tiene altura Se ubica en la isla Outer Hebrides de Barrahead E ilumina la entrada sur de The Minch ¡Qué largo! La torre que fue diseñada por Robert Stevenson Construida por James Smith de Inverness en 1833 Está hecha de piedra Se considera el faro más alto de todo el Reino Unido Y se alza 207 metros Sobre el nivel del mar 207 metros Es enorme Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, pues, lo que hemos leído Todos los faros Y hay que volver a preguntarle Sobre la familia Stevenson Vale, hay que encontrar algo ¿Ha encontrado algo? Al parecer ha terminado con el libro Sí, he escrito una traducción De la parte que quería La palabra Grima Le va a este Grimorio Eso pensaba Resumiendo Detalles rituales macabros Muerte, Leviatanes Y el Apocalipsis Véalo usted mismo Debo pedirle que deje el libro conmigo Para poder leer más Estaba mal escrito, ¿no? Convincente No es conveniente ¿Qué digo? ¿Le dejo el libro a él O le digo que no? A ver Es cierto que es conveniente Dejarle el libro Para que lo traduzca Pero algo me dice Que si se lo dejo Se lo van a quitar Entonces Voy a decirle que no No creo que sea sensato Devuélvanme, por favor Dicho esto Sigo Estando muy agradecido Por su ayuda Qué decepción Espero que considere Prestármelo en el futuro Que tenga un buen día, doctor El dios pagano del libro El libro habla De un monstruo Vagamente antropoide Tiene cabeza de pulpo Con una cara Recubierda de tentáculos Con cuerpo escamado De aspecto elástico Cuatro extremidades Dotadas de garras enormes Y alas largas y estrechas Y ahora lo que tengo que hacer Es Esto Ritual del despertar La traducción apresurada Y aproximada de Vars Habla de un ritual De despertar De un dios pagano Que duerme bajo los océanos Requiere un cántico especial Que los hombres más fuertes De cada etnia de la tierra Ah, por eso estaban secuestrando Gente de diferentes países De cada etnia de la tierra De cada etnia de la tierra Deben interpretar Antes de sacrificarse Para despertar al dios Una criatura Con la cara negra Como el carbón Parecida a la de una esfinge Egipcia Debe presenciar el ritual Si se lleva a cabo con éxito La ceremonia destruirá Los mares y continentes del mundo Vale, tengo que hablar con alguien ¿Con quién? ¿Con este? No Pues habrá que hablar Que hablar con Holmes Mycroft Mycroft ¿Ha venido a comprar un libro Sobre disfunción fraternal? No hay terapia que valga Para la familia Holmes Doctor Cierto Más merecerá De un estudio científico ¿Qué cree? He venido a advertirme Quizá tenga un momento para Lo siento Reservo las tardes de los martes Para pasarlas con los amigos Estoy preocupado por Sherlock No está bien Debería saber Que ha tenido episodios en el pasado Desconexión de la realidad Necesitará su apoyo Qué descaro Primero lo aplasta como una cucaracha Y ahora me pide que le recoja los pedazos Sus emociones obstruyen su racionalidad Necesita que le distraiga Desviarle hacia algo menos dañido Seguramente bromea Solo hay una cosa de que de verdad Apecigura su mente Y es resolver este caso El último caso que siguió tan empecinadamente Fue Cordona Y volvió a casa destrozado Esta vez temo que no vuelva en absoluto No es su padre, Mycroft Ya no Sherlock es un hombre adulto Un hombre brillante Sé que se preocupa por él Ojalá le respetara también La corona no puede ayudarles Pero yo sí Dele esto Una nota confidencial relacionada con su caso Puede que sea Que tenga valor Hablando de Cordona Tal vez pueda ayudarnos con otro asunto Requiere algo de conocimiento local Vale, esto es Déjame que lo piense O cuénteme más Seguramente será un caso secundario Puede que Si nos habla de Del ladrón Puede que nos abre De Arsenio Lupin Cuénteme más Soy todo oídos Confidencial Aquí tiene una carpeta Con todos los detalles Vale Nuevo caso El testigo solitario Es un caso secundario Instrucciones de Mycroft Uno de nuestros informantes Philip Hawkey Lleva varios días Sin ponerse en contacto Comprueba su estado Estaba trabajando En una investigación Cerca de su alojamiento Hawkey es discapacitado Y su casa Se encuentra junto a Una de las De Uno de nuestros clientes El capitán Stenwick Infórmame tras hacerlo La visita Estaré en la librería Y esto es ¿Quién es el líder De la secta Y qué pretende? Tres verdes Líder de la secta ¿Y qué pretende? ¿Pretende Ritual del despertar? Y no sé qué más Vale Voy a elegir El faro El faro más Más alto Y voy a elegir La familia Stevenson Y solo hacerte el ritual Lo demás nada Libro pagano El dios pagano Del libro Y el mensaje De Asmat No Puede que no lo tenga todo Ah pues sí El plan de la secta Archival Rochester Está vivo Y dirige la secta ¿Quién es Archival Rochester? No me acuerdo de él Tiene por objetivo Dirigir un ritual Monstruoso En el faro De Ar Namur No sé cómo se dice Ar Namur En el que habrá Que sacrificar A los hombres De diferentes etnias Ayer reunido Vale No sé Quién es Archival Rochester Y no sé Cómo sabe Que va a ser Desde ese faro No sé cómo lo ha descubierto No tengo ni idea Vale Voy a Voy a hacer La misión Esta secundaria Vale ¿Aquí habrá algo? No Casa solariega De Stenwick Vale Hay que ir a la casa De Stenwick Que ya le conocimos Es el que Contrató a Holmes Para encontrar a su Criado desaparecido Vive junto a la Mansión Stenwick Vale Si la mansión Stenwick Es esta La casa de Aquí La casa de Hawke Es esta ¿No? Que es la única Que me deja entrar Creo que me he pasado Me he pasado Tiene que ser Aquí Es aquí A diferencia de Holmes Yo no llevo ganzúas Entonces ¿Qué haces aquí? Vale Creo que lo hemos encontrado Caso resuelto Venga Al siguiente Nota inconclusa Escrita por Hawke A las 5.45 Llega el carruaje Con visitante Encapuchado 7.25 Se va el carruaje El visitante Se queda dentro 9.10 Llegan cajas Con oro De la casa De la moneda Imperial japonesa 9.36 Se siguen Descargando cajas 10 Y 10 Se traslada La última caja Al interior De la embajada 11.33 Llegada Del embajador Otomano Y del vicecónsul 12.44 Los hombres Están reunidos En la segunda planta Hay mapas de Y no termina Una M mayúscula Firmada por la mano De otra persona Moriarty Moriarty también Está liado en esto Ya verás Como si Solo su brazo Derecho Era funcional Su brazo Izquierdo Quedó paralizado En la guerra Regimiento Real De Berkshire Tiene la cara Y el cuello Hinchados Y observo Picaduras de avispa Por toda la piel Vale Escena de investigación Completada Estaba El cadalejo Estaba colocado Para vigilar La ventana De la embajada De enfrente Y tenemos Un mapa De posibles rutas Tomadas Desde la embajada Creía que solo Sherlock Era capaz De ese tipo De deducción Pues si Ya está resuelto El caso Un camuflaje Casi perfecto Me hace preguntarme Si Mycroft También espía Nuestra suite En Baker Street Pues seguramente Vale Tenemos la M Y hay que informar A Mycroft En la librería Philip Hawkey Está muerto En su silla De ruedas De denharding Tiene el cuerpo Hinchado Y picaduras De avispas Por todo el cuerpo Tiene un tatuaje Del regimiento De Royal Berkshire En el antebrazo Estuvo allí Durante la guerra Solo tenía funcionar La mano derecha El resto De sus miembros Los tenía paralizados Seguramente Tras una lesión Hay un cuaderno Sobre su regazo Hay un catalejo Colocado Para observar La ventana De la embajada japonesa Al otro lado De la calle Volvamos otra vez A A la librería Y vamos a informar A Mycroft Vale Sería alérgico A las picaduras Y murió por eso Aquí está Mycroft Lo siento Tengo malas noticias Por favor No me diga Que Hawkey Es un chaquetero Peor Lo encontré muerto En su silla de ruedas Afuera del jardín ¿Cómo murió exactamente? Fue repetidamente Picado por avispas Su cuerpo Sucumbió A la anafilaxis Y eso es todo Lo que observó Hubo algo sospechoso Si la M La M del cuaderno Bueno Había una cosa En sus notas Encontré una M Escrita a mano Pero no era la misma letra Que la de Hawkey Escuche atentamente doctor No investiguen más No hable de este tema Con nadie Y no haga preguntas Gracias Ahora déjelo estar Caso completado Vale Esa M Es de Moniarty Y por eso me he dicho Que lo dejé Vale Volvemos a A Baker Street A hablar con Holmes Roche Este es el líder De la secta Es que Sigo sin saber Cómo sabe eso Y tampoco Sigo sin saber Cómo sabe Que Cual faro Van a utilizar Pero bueno Es lo que hay Lo sé todo Tengo la traducción Pero Barnes Se vio afectado Por el libro Holmes Watson Me ha oído Barnes se comportaba De forma extraña Pero pude recuperar El libro Y su traducción Preliminal Veo que tenemos Una pista Sherlock ¿Qué sucede? Me siento agobiado No será ninguna sorpresa Que tienda A la obsesión En efecto A menudo la obsesión Me da la perspicacia Que se ha convertido En mi especialidad Aún así No puedo negar Que resulta Serta Un tanto Un impedimento Como un beneficio Me ha costado Amigos Colegas Hermanos Y a pesar de mi obsesión Mientras me enfrento Al asunto entre manos Tan lejos De comprenderlo Como al principio Debo concluir Que mi valía Es nula Sin una respuesta ¿De qué sirve La pregunta? ¿Qué es la pregunta? Sherlock No es el momento De desesperar El libro es real Esos hombres Se volvieron locos John Me temo Que estoy tan loco Como los demás Vale ¿Qué le digo? Que si está loco O que no está loco No le voy a decir que no Yo tuve que ver Los mismos sucesos Que usted Vi con mis propios ojos Lo inexplicable Lo abominable Y lo antinatural Puedo atestiguar Que ocurrieron Así que anímese Fue tan real Como usted o yo Y por tanto Debemos persistir La vida pende de un hilo Si no puede ver su valía Entonces confía en mi Puesto que yo la veo Y no conozco a otro hombre Capaz de arreglar este asunto Gracias John Ojalá poseyera Y que era la mitad De su coraje Dígame por favor ¿Dónde termina nuestro viaje? Escocia Pues partamos Hacia Escocia ¿Nos iremos? Sí, claro Puede informarme De sus acciones Mientras hacemos el equipaje Dígame por la mitad Dígame por la mitad Gracias.